Lo que sigue es el primer panorama de noticias de la Municipalidad de San Isidro. La Municipalidad de San Isidro está renovando todo el perímetro del hipódromo sanisidrense sobre las avenidas Bernabé Márquez, Santa Fe, de la Unidad Nacional y Fleming, con el propósito de que ese largo circuito quede en perfectas condiciones para ser utilizado como senda aeróbica en toda su extensión. El espacio que rodea al hipódromo de San Isidro es ya un paseo tradicional y un lugar obligado para aquellos que realizan ejercicios al aire libre y que desean mejorar su calidad de vida realizando actividades aeróbicas. Día del Trabajo El Intendente de San Isidro, Gustavo Pose, y los dirigentes de las distintas organizaciones sindicales y de trabajadores participaron del tradicional encuentro en el que la comuna conmemora el Día Internacional del Trabajo. En esta oportunidad, la reunión se realizó en el Centro Municipal de Exposiciones, ubicado en Del Barco Centenera al Mil, en el Bajo de San Isidro, y contó con las presencias, además del jefe comunal, de la titular del Consejo Deliberante, Rita Cusis, y del secretario general de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, Juan José Jiménez, quien asistió en representación del secretario general de la CGT Zona Norte, José Luis Cazares. El encuentro consistió en un cóctel servido en el edificio del Centro Municipal de Exposiciones, esta vez realizado en su sector exterior para disfrutar del excelente clima otoñal. Sorteos La Municipalidad de San Isidro continúa realizando sorteos en el que participan aquellos contribuyentes que abonan puntualmente las tasas por contraprestación de servicios. El primer premio es de 20.000 pesos, el segundo de 10.000 pesos y el tercero de 5.000 pesos. Y para quienes no registran deudas, el monto premiado se incrementa en un 50%. Los números en juego figuran en las boletas de las tasas municipales y los sorteos se realizan una vez por mes. El próximo sorteo, que es público, se realizará el viernes 20 de mayo a las 12 horas en el edificio administrativo municipal de Avenida Centenario 77. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiñela Plus podés ganar más de 350.000 pesos por sólo dos pesos. Con una reconocida trayectoria en la zona norte, Veraza te ofrece un amplio surtido de artículos en madera. En nuestro local, ubicado en Avenida Centenario 743, San Isidro, podrá deslumbrarse con todo tipo de piezas y objetos. También hacemos cortes y muebles a medida y ofrecemos cursos y talleres. Veraza, todo en madera y con la mejor calidad. Disfruta en Módena de los más exquisitos helados artesanales y al mejor precio. Un kilo, 52 pesos, medio kilo, 28 pesos y un cuarto kilo, 15 pesos. Te esperamos en Chacabuco 426, San Isidro. O bien, disfruta nuestros sabores solicitando el servicio de delivery. Módena, calidad y buen gusto. No te pierdas la gran jugada Módena. Vení a nuestro local, ubicado en la calle Chacabuco 426, San Isidro. Encontrá los errores en la cartelera de sabores y llévate premios en helados. Módena, calidad, buen gusto y ahora, diversión con premios.